La trifocalidad es un concepto que nos permite avanzar en el resultado de la cirugía que estamos haciendo. Trifocal significa que tenemos tres focos, uno de lejos, uno de cerca, que es con lo que estamos trabajando hasta ahora con las lentes que llamamos multifocales, pero el tercer foco precisamente es la ventaja añadida de esta idea y es que nos adaptamos un poco más a una visión natural. Este tercer foco está pensado sobre todo para el trabajo, por ejemplo, con el móvil, con el ordenador, para estas distancias que quedan intermedias y que con las lentes multifocales que teníamos hasta ahora quedaba una distancia como un poco penalizada. Quizá el paciente tenía que moverse un poco más, pero buscar un poco con esfuerzo una situación más natural. Con las lentes trifocales lo que buscamos es cubrir este hueco y de hecho es lo que conseguimos y es la ventaja que apreciamos como cirujanos porque podemos solucionar un problema que hasta ahora no teníamos tan bien resuelto y lógicamente para los pacientes que es lo principal porque conseguimos una visión mucho más natural en todas las distancias e independiente de las gafas, sea de lejos, por ejemplo, al conducir, sea de cerca al leer, o sea al trabajar con el ordenador, que sería la visión intermedia. La lente trifocal tórica además es otro paso más adelante muy importante también porque hasta ahora las lentes multifocales o trifocales como la que disponemos ahora pues nos permitían corregir graduaciones que afectaban a la visión de lejos, la hipermetropía, la miopía y lógicamente la visión de cerca, la presbicia, pero nos faltaba poder corregir algunos pacientes que además de todo esto pueden tener astigmatismos altos y el astigmatismo afecta a la claridad o a la nitidez de la visión tanto sea de lejos como de cerca. Por lo tanto una lente que además de trifocal, como decíamos antes, ese tercer foco, además añade la corrección del astigmatismo en aquellos casos que es necesario porque estas lentes las utilizamos en astigmatismos ya un poco altos a partir de una dioptría y media normalmente, pues nos añade la posibilidad de conseguir mejor esta independencia de las gafas o esta graduación final cero que permite hacer vida normal sin gafas en todas las distancias. En ese sentido es realmente el gran avance y es el que hemos presentado en Secoir y en el que estamos trabajando ahora como cosa más reciente o novedad más actual.